Hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi canal de KarlaSolidNet como siempre Y bueno, agradeceros primero por el título, hemos llegado a 154 suscriptores en 2 días por decirlo así O sea, no hemos llegado a 154 suscriptores en 2 días Es decir, tenía 131 y en 2 días hemos conseguido llegar a 150 Yo estoy muy contento y sobre todo soy suscriptora en la cual me gusta porque participáis en los vídeos que suelo hacer Y eso creéis que no, eso siempre te alegra porque claro, mientras estás jugando pues puedes darle, te pueden dar consejos, nos podemos reír Ya me han hecho unas cuantas bromas también, el que me lo haya hecho ya sabrá de que voy Así que a la gente pues le gusta, vale, que eso es donde quiero llegar un poquito más adelante Que no os preocupéis que porque lo voy a hacer, o sea, más adelante empezaré a subir vídeos Y empezaré a subir vídeos que no sean nada más que de videojuegos, empezaré a subir retos, cuando llegue mal veranito aquí Vale, retos, quiero hacer parodias, vale, quiero hacer bastantes cosas en este... Miro al móvil y tengo que mirar la cámara Y bueno, básicamente este vídeo también, aparte de agradeceros el apoyo, vale Quería daros información sobre el canal, vale La información que quiero subir sobre el canal es que ahora mismo por videojuegos Básicamente videojuegos voy a subir el Far Cry 4, vale, que tengo algo subido Lo haré editado, subiré el Tomb Raider, el Resident 1 y el Lord of the Fallen, vale El Lord of the Fallen también lo voy a subir por cachitos, vale Y bueno, también lo que quiero decir es que dependiendo de la cantidad de likes que tenga Pues, por ejemplo, es decir, si yo por ejemplo juego, que voy a decir, un vídeo editado Y por ejemplo digo, si este vídeo llega por ejemplo a 15 likes, continuaré subiendo este vídeo, vale Si veo que no llega a 15 likes, pues será porque la gente... Digamos que puedo permitirme, son pocos en realidad, pero puedo permitirme decir 15 likes Porque si, supuestamente, si tengo 150 suscriptoras, 15 likes no es tanto, vale Sé que es imposible que llegue a 150 likes, porque es imposible Pero una cantidad mínima, sí, o sea, decir, si yo pido 15 likes y me vienen 6 likes, es porque a la gente no le gusta O sea, tengo que comprobar que a la gente le gusta más lo que es los videojuegos y lo que es por ejemplo Cuando hago vídeos de reacciones, cuando hago vídeos sobre ordenador, sobre otro tipo de contenido La gente le suele gustar más que los videojuegos, que eso lo sé Pero no quiere decir que yo vaya a dejar de subir videojuegos, que también lo voy a hacer, voy a seguir subiendo videojuegos De momento ahora mismo estamos haciendo el directo de Resident Evil, el 4 Y más adelante pues seguiré subiendo por el Far Cry Los días que no haga directo, pues editaré algún vídeo para que podamos verlo Y lo único que os pido, pues, es participación en el canal De que le deis likes a los vídeos, no por nada Yo no, yo no gano nada por los likes, porque es un canal muy chico Pero siempre te gusta, pues, cuando subas un vídeo y te vas a tomar esfuerzo de editarlo o de editar el rollo Siempre te gusta, pues, que tengas unos likes, ¿vale? Porque siempre te gusta Que tengas, por ejemplo, el directo de ayer yo me quedé flipado, 24 likes Y dije, hostia, yo no he hecho, yo no he tenido ni 24 likes en un directo Pfff, pues muy pocas veces Y en un vídeo normal lo máximo que tendré de likes eran 20, o sea que Eso digamos es un apoyo, ¿vale? Porque es lo que os dije, si yo antes tenía 135 y subía vídeos y tenía a lo mejor 5 likes No me he motivado mucho También espero que me entendáis vosotros lo que yo quiero decir Tampoco voy a hacer el vídeo muy largo Cosas no van al canal He puesto, me he hecho un correo electrónico, ¿vale? Que lo voy a tener aquí Aquí, mi correo electrónico, ¿vale? Que espero que... ¿Para qué sirve el correo electrónico? Pues el correo electrónico va a servir básicamente Para que me podáis hacer vuestras preguntas, ¿vale? Si me la queréis hacer es más íntima En plan, una pregunta que queréis hacerme También, por ejemplo, quiero hacer... Por subir variedad, ¿vale? Voy a empezar por hacer, por ejemplo, un top, ¿vale? Siempre con mi opinión O sea, vosotros podéis tener otra opinión que no la tenga yo Pero siempre con mi opinión Es decir, pues a lo mejor un top 10 de videojuegos De los mejores videojuegos para mi gusto, ¿vale? Y así sucesivamente Por ejemplo, me podéis escribir en el correo electrónico y decirme Pues mira, me gustaría que hicieras un top Días de... De lo que queráis ¿Sabéis? Lo que os ocurra, pues me lo escribís Me escribís las ideas que tengáis Me las escribís a mí Y a mí se me ocurrirá cómo hacer videos, ¿vale? Eso no os preocupéis Pero que me vayáis diciendo ideas De lo que os puede gustar, lo que no También me lo podéis dejar en los comentarios, por supuesto Pero si me lo queréis escribir, por supuesto Pero en fin, chicos Y lo único que quiero en el canal Es que lo pasemos bien Que disfrutemos Y... Para los nuevos que habéis suscrito Simplemente deciros Que... Me gustaría hacer muchísimas variedades de videos Pero mi ordenador no me lo permite Porque un ordenador que es muy antiguo De dos núcleos Básicamente es una puta mierda No puedo grabar nada Aunque sea un juego de la... Una vez, por ejemplo, intenté emular un videojuego de la... De la Mega Drive, el Sony Y cuando lo intenté grabar Me pegaba tirones Seguía fatal Entonces, en ese sentido que tengáis paciencia, ¿vale? Sobre todo voy a subir videojuegos de Blade Porque es lo único que me tira ahora mismo bien Pero también voy a hacer videojuegos en plan De videojuegos de reacciones Y eso se puede subir también, ¿vale? No, los likes los hago simplemente Por el hecho, ya os he dicho De que... Sube la mora Y ya está, sube la mora Pasa otro video Y pasa otro video Pasa otro video, ¿vale? Así que vamos a 10 likes Y bueno... Y otra cosa que quiero decir Que me pongáis comentarios, ¿vale? Yo cada vez soy... Siendo más... Me cuesta más leer... Ahora mismo puedo hablar a todos Porque no soy mucho Pero que tengáis paciencia Que si os habéis alguno Que se me olvidéis de leerlo No pasa nada Que yo cuando hago directo Me encanta que me hableis Que me encanta que me pongáis comentarios Lo que queráis, ¿vale? Así que nada chicos Os voy a despedir ya Muchísimas gracias por el cariño que me dices ayer Y bueno... Estos dos días que me habéis dado mucho cariño Y bueno... Deciros que... Para el jueves tendréis un directo Y si no, lo tendréis... Próximamente, ¿vale? Lo único que quiero decir Es que le deis a la campanita, ¿vale? A la campanita Cuando la das a suscribir a mi canal Y una campanita Dale a la campanita Para que así os suene la... La notificación cada vez que suba un vídeo Y ya está chicos No tengo más que decir Tampoco quiero hacerme muy pesado Y nada... Muchísimas gracias 154criptores Y el próximo día cuando hago un directo Daremos llegar a 160 ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Y nada chicos Y también muy importante Si queréis que seamos más en este canal Y queréis que vayamos subiendo Pues... Y compartid el vídeo Y enseñárselo a vuestros amigos Y a todos los que queráis Una cosa que también digo Que es muy complicado Pues subir muy rápido Porque claro... Ya hay gente por encima tuya Y cuesta mucho para subir Pero bueno... Poquito a poco ¿Vale? Así que nada chicos Muchísimas gracias Un placer Subir vídeos para vosotros Y espero que nos vemos en el siguiente vídeo De que los aprendáis Un besito guapo Hasta luego...